Fue un día gris donde nunca pasa nada Esperando a la ventana salir Fingí salir el porqué de haber venido De enredarme en tu camino por fin Fue un juego en el que al tiempo aquello trampa Te di todas mis cartas al rey Por pie del libro creyendo mi destino Vivo en tu porvenir Salir, correr, mirar al aire con ver Sentir que no te escondes de mí Y puede ser que ayer se me ha vencido Vencido el equilibrio sin mí No te confundas que ahora soy la que disfruta de aquí No hay nada de tiempo De haber hecho aquel intento No damos suerte en cada tarea Hoy nada frena Perdido esta condena No pienso nunca para mis pies Salir, correr, mirar al horizonte Sentir que no te escondes de mí Y puede ser que allá se me ha vencido Vencido el equilibrio sin mí No te confundas que ahora soy la que disfruta de aquí Salir, correr, mirar al horizonte Sentir, sentir, sentir que no te escondes de mí Y puede ser que allá se me ha vencido Vencido el equilibrio sin mí No te confundas que ahora soy la que disfruta de aquí Gracias, gracias Gracias, gracias